Hola, ¿cómo estás? Me quiero ayudar a esta cámara y este soporte, por favor. Hola, ¿cómo estás? Dale, ya te digo cuánto es. Serían... 60.000 pesos. Te pago en Eternals. ¿Perdón? ¿En qué? No, en que busco... ¿Cómo? O sea, pesos. ¿Qué es una aplicación? Acá no, no aceptan Eternals. No, no, no sé qué es eso, pero no, no, no. Pesos. Acá con pesos. No sé si de qué país... ¿Por qué no...? ¿Cómo que no aceptas Eternals? Me dijeron que acá aceptan Eternals. ¡Pesos argentinos! ¡Pesos! Típico pesos argentinos, por favor. Sí, te paso 0.000... 0... 01 Eternals. No, pibe, no sé qué es el Eternals. Me parece que estás medio pirado. O sea, no te puedo pagar la cámara con Eternals. No, pibe, no tengo ni idea yo del tema. No, no sé. No sé qué es eso. Pesos. Acá no sé quién te dijo que aceptamos este Arian, no sé qué onda. No. No aceptas Eternals. Ok. Y... ¿Cómo puedo ganarlo si no es en Eternals? Acá pesos. 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 Pasa que si yo retiro el Eternals, la gente me dice cosas. Soy youtuber. Si yo retiro el Eternals, la gente me dice cosas. ¿Criptomines? ¿Eternals? ¿Eternals? No, no sé qué es Cryptomines. Pesos. Sí, yo necesito pesos acá. Yo le tengo que pagar a los empleados. No. Pesos. Sí, 60.000. Pesos argentinos. Te puedo llegar a aceptar, si querés, a tu hermana. Está bien. No, déjalo nomás. Me quedo así. Quiero que me... Está bien la cámara que tengo. Quiero que me va a servir. Gracias, de todos modos. ¿Conoces alguna carnicería que pague en Eternals, por favor? Porque yo hoy tenía que cocinar. No, no sé, pibe, que es una carnicería. Anda nomás. No tengo efectivo. No. Yo no tengo ni idea de eso. Ok. Por favor. Gracias, Franco, por el follow. Muy buenas a todos, gente. Y bienvenidos un día más al canal de Jungle Cryptos, ahora sí. Me quedo con el outfit del vendedor y con la camperita porque la verdad es que está muy fachera, muy bonita. Esta es la campera. La compré pesos también, la compré pesos. Gente, vamos a hablar un poquito de lo que pasó ayer, ¿sí? La realidad es que se mostraron las ventas que yo había hecho en la gráfica y yo no lo oculté. Dijeron que fue un problema de mi edición. No me acuerdo los comentarios que pusieron de que me había errado en la edición en ese momento y no tapé eso. Pero la realidad es que no fue una errada edición. Yo no tengo ningún problema en mostrar eso. No tengo ningún problema en mostrar las ventas de Eternals. Porque yo en el video en ningún momento les estoy diciendo que holdeen. En ningún momento les digo que no vendan sus Eternals, ¿bien? La idea del video fue demostrar el por qué es bueno que el Eternals baje por la minería y por la estabilidad del juego. Sí, obviamente un juego va a ser mucho más estable si tiene un correcto momento de subida del toque. Porque ¿qué había pasado? En una sola semana pasó de 250 dólares a 700, 800 dólares. Y la verdad es que era totalmente antinatural. Y la realidad es que la idea del video era mostrar por qué estaba bueno que baje el Eternals. Por la minería y demás, ¿sí? Ahora, pasando de eso, voy a mostrarles qué hice con los Eternals que retiré. Porque la realidad es que somos transparentes en lo que es el canal siempre. Muestro siempre lo que hago en Twitch, en YouTube, en todos lados. Muestro lo que gano, muestro lo que gasto, muestro dónde diversifico. Que esa es otra clave. Porque siempre me la paso diciendo que diversifiquen. Y en el canal al final termino subiendo 95% Cryptomains. Porque es lo que les gusta a ustedes. Pero obviamente yo detrás estoy diversificando. Pero obviamente, obviamente. Y ahora vamos a mostrar eso. Para que realmente, no es que yo necesite mostrarles por qué es obligatorio para mí. Sino que la realidad es que quiero mostrarles para que ustedes se queden tranquilos. Sobre todo porque hay mucha gente que lee esos comentarios y le crea esos comentarios. Y obviamente a mí me da un poco de pena. O me da un poco de cosa de que vean esos comentarios. Y ustedes crean todo lo que ven, ¿sí? Ven que acá yo tengo 10 Eternals. O sea, la gente que puso en los comentarios que yo vendí todo a 700 y por eso yo estaba tan tranquilo. No, que sepan que yo tengo 10 Eternals acá. Los podría haber vendido 8000 dólares y ahora son 2700. No tengo ningún, pero ningún, pero ningún drama. Bien. Después, la otra venta que hice, que las voy a mostrar igual. Les voy a mostrar las ventas. Tengo una acá de 100 dólares que fue para comprar un EVE. Tengo otra acá de 95 dólares. No me acuerdo por qué habrá sido. Bien. Tengo otra acá que fueron 752 dólares que fue para comprar BSW. Yo, viendo que el token de Eternals estaba abajo. Dije, bueno, voy a ver si se farmea más rápido con BSW. Puse a farmear esto. Bien. Después, tuve esta venta grande que fue para diversificar. Fíjense que yo vendí 3 Eternals y compré esto de acá para que vean la compra. Que también me la mandé. La realidad es esa. Fíjense, compré acá y la verdad que está bajando también este token. La realidad es que todos los tokens están bajando. Es un momento del mercado. Suele pasar. A ver, las bayeras tienen que pagarse las navidades. Normal, qué sé yo. Bueno. Acá compré y me compré el avioncito. ¿Sí? Obviamente, después también tengo esta flota que no sé por qué estoy en esta cuenta. Tendría que estar en la otra. A ver si cambié sin querer. Acá está. Bueno. Ven que tengo también otro 4 Eternals acá. Tengo 1.7 acá. Y compré más workers para esta flota que la voy a terminar hoy. ¿Sí? Que esta también la voy a llevar a Planeta 30. ¿Sí? Entonces, realmente. No tendría que estar mostrando esto yo. Porque yo soy libre de gastar en lo que yo quiera. Pero realmente era más que nada para calmar las aguas. Y para decirle a todas aquellas personas que leen esos comentarios. Y que interactúen con esos comentarios. Obviamente yo voy a vender el Eternals. Porque como se ve claramente en la intro de este video. Yo no puedo vivir del Eternals. El día que se apruebe en todos los mercados el Eternals. Y que yo pueda ir a una mueblería y comprar Eternals. Pueda ir a comprarme una computadora y la ponen de Eternals. O la cámara que me acabo de comprar para mejorar el stream. Que esto no lo iba a mostrar. Porque lo iba a mostrar este sábado. Cuando yo lo pude pagar con Eternals. Lo pude pagar en Eternals. Pero actualmente, obviamente. Todo en el país se paga con pesos. En algunos lugares te reciben dólares. Esperemos que se dolarice pronto el país. No, mentira, joda. Bueno. Ya pasando todo esto. La realidad es que no quiero que sea un video muy feo. Ni atacante. Pero la realidad es que estos comentarios no tendrían que existir. Y estos comentarios tendrían que estar bloqueados en mi canal. Busqué la forma. No se pueden bloquear. No se puede hacer nada. Pero bueno. La realidad es esta. Quería dejar claro esto. Y obviamente también decirles que yo actualmente con YouTube no monetizo. Yo actualmente con YouTube. Primero que nunca cobré. Porque a ver. El pin nunca me llegó. En Argentina es muy difícil cobrar. Porque tenés que cobrar por transferencia bancaria. Entonces el dólar te lo especifican. Y no termina siendo un dólar. Sino que mitad de dólar. Y al fin y al cabo no ganas nada. Entonces que sepan que yo todos los videos que hago. Los hago para ustedes. Y por ustedes. Además yo le pago a un editor. O sea que no solo no cobro. Sino que encima gasto en un editor. Bien. Y actual. No vivir de lo que es YouTube. Obviamente tengo que vivir de los NFTs. Y para vivir de los NFTs. Debo vender. Debo vender. Porque las francias esas. Debo vender el Eternal. Debo vender el Cars. Debo vender lo que sepan. Ah. Les puedo mostrar también que vendí Sekar hoy también. 230 Sekar. No tiene ningún misterio. Ningún drama. Para que quede todo tranquilo. Todo puesto en transparencia otra vez. Obviamente esto. ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no nos mostraste las ventas en videos? ¿Por qué esto lo suelo hacer en stream? Y la realidad es que no estoy prendiendo stream. Porque estoy mucho con esto de la mudanza. Entonces invito a todas aquellas personas. Que nada. Que pusieron en estos comentarios. A que piensen o recapaciten un poco. Y en vez de crear food. Porque lo que crean es food innecesario. O bueno. Problemas. En lo que es la comunidad. Invito a que realmente. No sean parte. Si no quieren aportar algo positivo. Yo siempre lo digo. La comunidad que tenemos es muy inteligente. Se la paso haciendo en los grupos. Y en el Discord y en el Telegram. Porque posta, posta, posta. Cuando pasó todo este problema. Los únicos que supieron interactuar con el problema. Y sacar adelante lo que fue las minerías. Sacar adelante las compras de los workers. Las compras de las flotas baratas. Y demás. Fue nuestra comunidad. No lo vi en cualquier lado. Entonces valoremos eso. Y aprendamos a hacer así. Y aportar en positivo. No como otros comentarios. ¿Sí? Como los que vieron al inicio. De lo que fue esta intro del video. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo el apoyo. De todas las demás personas. Y de todos los que están día a día. Y recuerden que este sábado. Voy a hacer un video stream. Muy, muy, muy épico. Y tienen que estar a las 9 de la noche. Este sábado. Sí. Este sábado. 9 de la noche. Argentina. O sea. 00 UTC. Decido también que me voy a tomar un descanso. Estos días de lo que es subir videos a YouTube. Así que seguramente. Este es el último video que estás viendo. Antes del sábado. Bien. Voy a tomar 1 o 2 días de lo que es videos. Así relajamos un poco las aguas. Y nos tomamos un tiempito. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.